Vamos con los números del partido, gracias a B-Soccer. Ha marcado el tanto Sergio Canales, ahí lo tienen en el minuto 65, el gol de penalti y ahí tienen los datos del Real Betis Balompié con esas cartulinas amarillas, las cuatro que hemos visto, la de Mandy y la de Junior, ya saben, acarrea en suspensión, han visto también cartulinas amarillas, ya Pau y Sergio León, vemos también otras tres cartulinas amarillas del conjunto colchonero. Y alguna más también que se va a hacer. Sí, sí, la verdad es que hemos tenido de yabús contantes con los dos últimos partidos del Real Betis Balompié. Botello, los números del choque. Sí, pues sobre todo, bueno, al final la posesión que ha estado por momentos en dominio de los dos conjuntos, pero al final se impone un poquito más el Betis con ese 55%. Yo sobre todo lo que creo que tiene que llamarnos mucho más la atención son los tiros a puerto. Un Betis que ha tirado más, que el Atlético de Madrid, que no era lo normal, es un equipo que al final cuando tiene esas opciones, sobre todo con los futbolistas que ha puesto hoy Diego Pablo Simeone en el terreno de juego, invitaban a tener más, sobre todo más punch. En los metros finales no lo ha tenido y el Betis ha sido superior. Y luego otro dato que ya no nos tiene que llamar la atención, que son las faltas cometidas, que es el tercero por abajo, 21 faltas cometidas del Atlético de Madrid, 7 por el Betis. Los rivales están encontrando en las faltas tácticas, entre comillas. En las faltas tácticas que no frenan los colegiados. Hoy Morata se ha hinchado a hacer falta. Ahí está el colegiado, es el que decide. Los rivales lo tienen en cuenta, saben que así se puede parar el ritmo de juego del Betis. Y yo creo que hablo de memoria, es el tercer equipo que supera mínimo las 15 por partido contra el Betis. Y en definitiva yo creo que son unos números que dejan a las claras que el Betis ha apostado un poquito más por el triunfo y ha sido justo merecedor.